Este es N'saligo y se fue! Este! 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 O este? Este es N'saligo y se fue! Este! 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 O este? Este es N'saligo y se fue! Este! Este! O este? Este es N'saligo y se fue! Se fue! Se fue! Se fue! señores, muchas gracias! gracias! Llegó la hora! Gracias! que nosotros deciden pero esto sigue! Hasta el próximo fin de semana Que vamos a estar con Jerry Se fue por todos lados Entre amigos viene por ahí Ay, boteado Guapa, sube tu bandera, sube tu bandera Si la gente supiera Arriba, arriba la pema Arriba la bandera Sube, sube tu bandera Sube, sube ¿Dónde están los PNP? Arriba, arriba Oye, yo pido, boludo El desnace de FIBA 21